¿Qué es la Feminización del Rostro? Hoy estamos en el Auditorio de Clínica Planas, en el Congreso Bianual Internacional de Cirugía Plástica. Contamos hoy con la presencia del profesor Lázaro Cárdenas del Instituto Jaliciense de Guadalajara, México, experto en feminización del rostro. Has presentado unos casos espectaculares de feminización del rostro. ¿Qué tipo de paciente es el que te pide ese tipo de cirugía? Muchas gracias. Este tipo de pacientes son pacientes que lo que buscan es tener una cara menos masculina. Generalmente son pacientes que tienen una disforia de género, o sea que presentan una disforia de género y lo que quieren ellos es verse femeninos para poderse enrolar en su aspecto social dentro de lo que sería un comportamiento femenino. ¿Y qué tipo de cirugías que son múltiples, muchas veces? Sí, normalmente es una cirugía que implica muchas facciones de la cara, desde lo que viene a ser la frente, la nariz, la mandíbula, el mentón, los pómulos, la tráquea. Es mejorar los aspectos masculinos, hacerlos más suaves para que se parezca más un aspecto femenino. Previamente, si son pacientes de disforia de género, han sido hormonados, han pasado por una serie de estadios antes de llegar a la cirugía. Sí, estos pacientes son pacientes que cuando llegan con nosotros ya llegan como mujeres, ya llegan con comportamiento como mujer, ya llegan inclusive muchos de ellos cambiados de nombre, ya son mujeres desde el punto de vista social y lo que quieren es parecer una mujer, porque eso es lo que a pesar de que ya tienen su nombre como mujer, su rol como mujer, no son aceptadas muchas veces por su fisonomía, que es masculina. Bueno, pues ha sido un placer tenerte con nosotros en el curso internacional y aparte que desarrolles este tipo de cirugía que es tan necesaria, porque son pacientes que han sufrido mucho en su vida en ese cambio, en esta adaptación. Nosotros hemos hablado aquí en Corporesano de alguna fundación, como la Fundación Daniela de Disforia de Género y realmente hacemos, creo que haces un papel muy importante para este tipo de pacientes. Muy buena semana a todos desde Corporesano. Nos despedimos desde aquí recordándoos que la semana que viene hablaremos de la microcirugía de la migraña, un nuevo tratamiento para tratar las migrañas. ¡Gracias!